La lucha será en este circuito de oro por los lingotes contendientes famosos. Bienvenidos a esta batalla del día de hoy. Todos contra todos. Y vamos al sistema de vidas. Dos vidas para cada uno. El objetivo es que queden con vida un hombre y una mujer quienes se van a llevar los lingotes de oro. Cada uno está valorado en 5 mil dólares. Ya se han repartido 10 mil dólares en lingotes en este torneo de temporadas. 90 mil en lo que van de competencia en esta cuarta temporada. Y además en este torneo de temporadas, importante mencionar, ya superamos la barrera de los 100 mil dólares. En beneficios. Así que hoy seguiremos aumentando esta cuenta. Suena el siluato acá a la baranda. Van a iniciar a toda velocidad. Van a superar vigas con monedas, aros dorados, un puente en donde deben girar un cubo, una rampa, un tobogán, piletas, rastreras. Y en la zona de la puntería se van a encontrar con una mesa y cinco tótems. Se deben lanzar los frisbees y tumbar los tótems. Los frisbees o los discos deben rodar en la mesa. Una vez que lo hagan con pelotas deben romper las dos losas que están ahí. Atención. Si se acaban las pelotas deben ir a las zonas de recarga que están por detrás. No pueden traspasar la zona de tiro. La primera persona que consiga la victoria le quitará una vida al rival. El hombre y la mujer que queden con vida al final se van a llevar cada uno un lingote de oro valorado en 5 mil dólares. Ya las estrategias están definidas. Ya saben cómo van a competir. Así que éxito para todos. Y que comienza el Hexatron. ¡Tempo! ¡Vamos a Robo Fuego! Tercera carrera del día. Segunda para los caballeros. Mac Roche por los famosos. Andoni García por los contendientes. A pesar de que no es una lucha colectiva sino a nivel individual. Estos duelos ya tienen historia en este torneo de temporadas. Atletas del Hexatron ¿Listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Décima carrera! Entre el gringo de Tampa y el modelo de Los Ángeles, California. Seis victorias para Andoni. ¡A la derecha, a la derecha! Tres para Mac. A pesar del tropiezo de Andoni ya empieza a recuperarse. Además, Mike Roche. ¡Gira, gira, para lado! Después de Nona y Fernando. Es el atleta que más dinero se ha llevado en este torneo de temporadas. ¡12 mil dólares! Mirando los cubos. Andoni, recuerden de la segunda temporada, subcampeón masculino. Cayó a manos de Jacobo García Tarzán. Muy bueno en la puntería, Andoni. Siempre, desde siempre. Pero vamos a ver cómo le va con este tiro. Mac Roche. Ya ha jugado con esta puntería. Lanza a Mac. Mucha fuerza, pero no está completamente dentro de la canasta. Mac Roche. Vaya. Tienen que buscar los discos. Ahí está Mac Roche. Recogiendo los discos. Apunta, falla. Mac. Ahora sí vale, porque lo depositó por completo en la canasta. La mesa debe estar completamente limpia. Le queda uno a Mac. Ya están depositados en la canasta los otros. Cuatro. Nada para Mac Roche. Nada para Andoni. De momento, se están acostando los últimos dos. No, esa no cayó. La debe acomodar. Está sobre la mesa. La debe volver a poner y lanzar. Andoni García. Esto lo puede aprovechar, Andoni. Mac Roche. Ahora sí cayó adentro. Mac falla. Se va a buscar las pelotas atrás. Andoni todavía se quedó trabado con ese tótem. Mac nada. A buscar más pelotas. Ahí está Andoni. Atención con Andoni. Una para Mac. Va por la segunda. Mac Roche. Ahí está Mac Roche. Con la victoria. Una vida menos para Andoni García. Su tiempo. Dos treinta y uno. Continúa esta segunda batalla por el oro en este torneo de temporadas. Alexander Rodríguez frente a Miguel Montaño. A Alex le queda una vida. Mientras que Miguel Montaño va a debutar a continuación. Atletas del Hexatron. ¿Listos? Tres, dos, uno. Nueva lucha entre un famoso y un contendiente. El objetivo. Quedar con vida hasta el final. ¡Vámonos a la cuerda! De esta batalla para sumar el lingote de oro valorado en 5 mil dólares. Team famoso. Team contendientes en redes sociales. Arroba Hexatron Estados Unidos. ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Pueden utilizar la etiqueta Hexatron EEUU y también torneo de temporadas. ¿Quiénes son sus favoritos? Ustedes lo pueden manifestar en redes sociales. Gracias por todo el apoyo. Un duelo entre un puertorriqueño y un mexicano de San Diego, California. A toda la comunidad californiana y a toda la comunidad de los Estados Unidos. A esos hispanos que nos han posicionado donde estamos. Gracias por estar ahí. Zona de tiro. Van a llegar o llegan a la par. A ver cómo le va la máquina a Miguel Montaño, que ha tenido un resurgir impresionante. ¡Bien, Tigre! ¡Bellas competencias! Miguel, dos adentro. ¡Good chance! ¡Quién es otro aquí al otro lado! Ahí está acomodando el Tigre. Los tótems. Ahí está Miguel Montaño. ¡Venga, Tigre! Tienes el tiro, papá. El sustructor personalizado Miguel Montaño de la primera temporada de Hexatron Estados Unidos. Además, se fue el primer eliminado en la historia de la competencia. ¡Tienes una ralosa azul! En aquella oportunidad cayó a manos de Kenny Ochoa. ¡Piernas, papi! Quien a la postre fue subcampeón. Regresó para aquel Hexatron VIP que tuvimos también aquí en las arenas. Y ahora está de vuelta estos últimos dos tótems a ambos. ¡Más fluido, Miguel! ¡Sigue con tu cuerpo! Claro, está el cansancio empieza a hacer efecto. ¡Cambia el tiro! ¡Vale! ¡Vale porque deslizó y entró! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está Montaño. ¡Lanza! ¡Otro adentro! ¡Miguel Montaño está ahora a dos losas! ¡A un tótem está Alexander! ¡Sigues ahí, papi! ¡Sigues ahí, hermano! ¡Miguel rompe una! ¡No puede ir adelante Miguel Montaño! ¡Debe retroceder! ¡Alexander adentro! ¡Le quedan ahora las dos losas a Alexander! ¡Falla Miguel! ¡Calma, calma, Miguel! ¡Fallan ambos! ¡Atrás, a trás! ¡Deben retroceder los dos! ¡Miguel Montaño apunta! ¡Dispara! ¡Falla! ¡Alexander, uno! ¡Va por el segundo Alexander! ¡Tomando dos pelotas Miguel Montaño! ¡Vaya final es que vamos a vivir! ¿Desde dónde está lanzando Alexander? ¡Hizo vale! ¡Respira, respira! ¡Alexander lanza! ¡Falla! ¡Venga, tigre! ¡Le están acabando las municiones a Miguel Montaño! ¡A punta Miguel! ¡Lanza el tigre desde el más allá! ¡Falla! ¡Alexander! ¡Debe esperar! ¡No, no, no! ¡Miguel debe esperar a que se le acaben los proyectiles a Alexander! ¡Ahí está Alexander! ¡Ahí ahora ya pueden buscar los proyectiles los dos! ¡A ver quién llega primero! ¡Ahí están lanzando ambos! ¡Fallan los dos! ¡Y vuelven a fallar los dos! ¡Y pueden volver a ir a buscar proyectiles! ¡Esa es la condición! ¡Vamos Miguel Montaño! ¡Vamos Miguel Montaño! ¡Vamos Miguel Montaño! ¡Vamos Miguel Montaño! ¡Alexander con la victoria! ¡Le quita una vida a Miguel Montaño! ¡Y sigue sobreviviendo el tigre! ¡Lucha para los caballeros! ¡A ambos les queda una vida! ¡Eso quiere decir que el que pierda se despedirá automáticamente del lingote de oro valorado en 5 mil dólares! ¡Son dos contendientes! ¡Hablamos de Rafa Soriano y Andoni García! ¡Atletas del Hexatron listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Lucha entre dos azules! ¡Vamos muchachos! ¡A ambos de la segunda temporada de Hexatron en Estados Unidos fueron compañeros! ¡Venga! En esta temporada, Rafa Soriano, jugador de fútbol americano de Minnesota, mexicano, Andoni García de Los Ángeles, California, modelo nacido en España, pero con México en el corazón porque su esposa es mexicana. Andoni García llegó sin muchas expectativas en la segunda temporada, pero llegó a la semana final. ¡Venga, Andoni! ¡Venga, Rafa! Una semana final en la que fue superado por Jacobo, quien a la postre luchó frente a Valeria Sofía Rodríguez por el título. Y el título fue para la rebelde. ¡Qué fluidez, Andoni! ¡Qué bárbaro! Ya Rafa se devoró el circuito, pero todos sabemos lo que significa la puntería para Andoni, aunque no le ha ido bien, no le fue bien en la primera pasada. ¡Venga, Tony! ¡Venga! ¡Eso! Andoni. Rafa, con más puntería, ¡qué fuerza! ¡Se ha casado en medio, Rafa! Uno para cada uno, dos ahora para Andoni en la canasta. Pasoriano. ¡Bien, Rafa! ¡Bien! ¡Igual, eso! Dos para Rafa, tres para Andoni. Se lo está disfrutando, Andoni. La verdad que se lo goza. ¡Soriano! Falla, Rafa. Vaya mala suerte. Pasar entre los dos totems. Ahí está Shai, Mac, Fernando apoyando a Rafa. ¡Venga, venga, Rafiki! ¡Échale, Tony! ¡Échale! Están igualados en este momento. ¡Acomódalo, acomódalo! Le queda uno, Andoni. Y luego debe romper las dos losas. Aguanta, le dice Rafa a Andoni. Andoni, listo. ¡Bien! A ver quién rompe primero las losas. Ojo, no. La de Rafa, no la ha terminado de colocar en posición. No vale esta para Andoni. La rasgó más no la reventó. Lo mismo para Andoni. Tiene que reventar las dos. Al menos que haya un orificio por donde pase la pelota. Rafael Soriano, ojo. Falla Andoni. Ahora sí, Andoni rompe una. Rafa rompe una. Va por la segunda Rafael Soriano. Llega Andoni García. Besa la pelota. Andoni García apunta. Disparan ambos. ¡Ahí está Andoni! Con la victoria, Rafael Soriano se despide el lingote. El tiempo para Andoni. Dos veintisiete. Dos contendientes protagonistas de la siguiente batalla. Miguel Montaño con una vida por jugarse. Y Dylan Coronado con sus dos vidas a disposición. Atletas del Exatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Lucha entre dos contendientes. Venga, venga, venga. Calma, vamos, vamos. Ahora a la derecha los dos. Ahora a la derecha. Mañana desde temprano un nuevo día. Méndulo, Gil. Por supuesto. Méndulo. Con un resumen, con un análisis, con lo mejor de esta jornada de batalla por el oro. Bien. Y luego en casa con Telemundo. Misma dinámica, misma tónica. Ahí los esperarán Carlos Zaidani, Ana Yurka. Venga, apriete, venga, apriete. Choque entre mexicanos. Además, Dylan y Miguel. Y a quien la corrió muy bien. Miguel Montaño sin margen de error. Llega a perder y se despide del lingón de oro. Dylan en la moneda. Resbala un poco. Avanza por la rastrera. También está avanzando Miguel Montaño. La máquina. El rayo. Ya están llegando los dos a la mesa. Lanzar los discos. Miguel falla. Una para Dylan. Vaya Dylan en el segundo intento. Vamos, Miguel. Lindo, van iguales. Venga, chicos, venga. Venga, chico, venga. Fue en dos para Miguel. Cerca de la tercera, Miguel Montaño. Aventajando por una a Dylan. Coronado, adentro. Le quedan tres a cada uno. Lanza a Miguel. Adentro, le quedan dos. Uno, le queda a Miguel Montaño. A Dylan le quedan dos. Venga, chicos, venga. Diez pelotas tienen a disposición cada uno. Miguel Montaño. Listo para Miguel. A tomar las primeras dos pelotas. A ver si puede romper las losas. Dylan. Todas depositadas adentro para Dylan. Vaya Montaño. Dylan Coronado. Rompe una a Dylan. Apunta a Dylan. Lanza. Falla. Miguel. Una para Miguel. A una de las victorias están los dos. Apunta a Dylan. Victoria. Para Dylan Coronado se despide Miguel Montaño. Su tiempo. Dos cero tres. Cuatro chicas quedan todavía disiputando esta batalla por el oro. Dos de ellas vienen a continuación. Las dos son famosas. Shayla Pérez y Alondra González. Atletas del Hexatron listas. Tres, dos, uno. Y además de Shay y Nona, con vida están Martibel y Gaba. Cabe destacar que tanto Nona como Gaba cuentan con sus dos vidas a disposición. Con las piernas. Shayla si pierde esta batalla se despedirá del lingote. Y Nona, evidentemente, le gana. Estará a tiro de su quinto lingote de oro esta temporada. ¡Viva, sí, después, rápido! Salvaje lo de la futbolista mexicana de la América. Los Ángeles, California, muy pendiente. ¡Viva, no, 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 niña, niña! ¡Viva, no, 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 niña! ¡Viva, no, 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 niña! Pero si ya juega en el América nosotros, acá en Telemundo somos el canal oficial de las chivas. Equipo a donde pertenecen Yanely Farías y Norma Palafox, quienes fueron participantes de Exatrona Estados Unidos. ¡Viva, bien, Nona! Yanely en la primera temporada, Palafox en la tercera. ¡Viva, chiquitito, Shayla! ¡Vamos! Una Norma Palafox que, por cierto, cayó en la final femenina frente a la maquinita Shayla. Un tótem adentro para cada una. Tres para Shayla. De lado, ponte de lado, Shayla, acuérdate. La Nona va muy bien, Shayla. ¡Muy bien! Bien, Shayla, bien. Hay uno de Nona que todavía está ligeramente sobre en la mesa, pero lo puede empujar. ¡Eso! Se está en la mesa. Ahí está, ya la acomodó. Shayla Pérez, todos listos para Shayla. Ahora a romper las losas. Apunta a la maquinita, se quedó cortita. Le faltó un poco más de fuerza. Ahí va la gimnasta mexicana. Alondra, lanza. Tranquila. Nada. Shayla, ya Nona depositó los dos. Le queda uno solo a Alondra. Shayla está fallando sus tiros. 100% efectiva. Alondra ya depositó el tótem. Shayla. Ya rompe una. ¡Shayla Pérez! Pedían 100% de efectividad y aquí la tiene Shayla. 12 carreras quedan en esta larguísima jornada. Está en la número 25 y será entre 12 caballeros. A ambos les queda una vida. El que gane este duelo se llevará el lingote de oro valorado en 5 mil dólares. Samac Rojo por los famosos y Dylan Coronado por los contendientes. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. Pase lo que pase. El que gane se llevará el primer lingote de oro de este torneo de temporada. Es un lingote valorado en 5 mil dólares. Y a continuación el duelo de las chicas. Luna, González, Sante, Gabriela del Mar. Lo más lindo de todo esto es que es una final entre un famoso y un contendiente. Misma situación que se va a vivir en las chicas. Mac Roche a toda velocidad. Pensar que Mac pudo haber sido eliminado en esa batalla en donde con la última pelota rompió la última losa. Un punto de inflexión importante para The Machine. Ya Mac Roche lanza el primer disco. Totem adentro, va por el segundo. Dylan Coronado está llegando en este instante. Ya son dos totems para Mac. Dylan nada. Uno para Dylan. Dile que estira el brazo. Mac. Lanza. Dos para Dylan. Están igualados en este instante. Agarra todas, venga. Van iguales, Dylan. Están igualados en este instante. Mac Roche. Lanza Mac por poco. Deja colar el tercero. Ahora sí cayó el tercero también para Dylan. Dylan está a dos. Mac Roche está a dos. Venga, tranquilo. Otro intento. Mac. A uno está Mac Roche. El rebote del disco le quedó ahí a placer. Ya Mac Roche tiene todos adentro. Dylan Coronado también tiene todos adentro. Hora de la puntería. Falla Mac. Uno roto para Mac Roche. Dylan. Falla. Ya lo rompe Dylan. Mac se precipita. Punta. Dispara Mac Roche. Con la victoria. Y el lingote de oro. Batalla final de esta larguísima jornada. Todo listo para ver quién se queda con el lingote de oro por las chicas. Nona González y Gabriela del Mar. Atletas del Hexatron listas. Tres, dos, uno. Y atención porque podría ser una carrera histórica. Fluye. Para Londra González. Porque si gana, sumará su quinto lingote de oro. 25 mil dólares para ella. Hay que tomar en cuenta los tres que se ha llevado en la cuarta temporada. Más el que se llevó la semana pasada. Si suma este, ya serían dos lingotes en el torneo de temporadas. Cinco a nivel general. Esa es, Nona. Gabriela del Mar. Venga. Busca que Nona no lo logre. 19 años, garrochista, puertorriqueña. Venga. Yo a los 19 años soñaba con tener 5 mil dólares. No me quiero imaginar si se lo lleva a Gaba. Venga, Nona, vamos. Nona ya llega a la puntería a lanzar los discos y a colocar los tótems adentro en la carrera anterior. Que se vieron las caras de estas dos chicas. Gaba lo tuvo. Pero lamentablemente se quedó sin proyectiles y esto lo aprovechó a Londra. A Londra tiene dos tótems en la sexta. Llevas algo de ventaja. Aprovechalo. Vamos, vamos. A la izquierda primero. A recoger los discos. Vamos. Ese. A Londra con tres. Se le quedan dos a Nona. Nona a uno. Gabriela ya pone el primero. Segundo para Gaba. Diagonal. Cerca del tercero, Gabriela. Tú puedes, tú puedes. A Londra. Quites, Gaba. Le coge los discos. Con tu tiro. Sin pensar, va. Nona está a uno. A Gabriela le quedan todavía tres. Diagonal, diagonal. Gaba a dos. A Londra por poco. Venga, Gaba, venga. Lanza, Nona. Ahí está. Todos adentro para Nona González. Le quedan dos losas. Su quinto lingote de oro está a la mano. Utiliza tu cuerpo, Nona. Nona. Falla. Volvió a fallar. A buscar las pelotas. Ocho le quedan a Nona. A pie, Gaba, dale. Gabriela está a dos tótems. A un tótem está Gabriela. Nada para Nona. Nona rompe la primera losa. Ojo con Gabriela. Gabriela no ha colocado el tótem. Le quedó por fuera. Nona lanza. Falla. Nona con la victoria. Quinto lingote de oro para Londra González. Ella sola se ha embolsillado 25 mil dólares en este circuito. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. Y si quieren revisar más contenido y los domingos de la misma estrella. Recuerden. Reburden. 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 ¡Gracias!